Música Me voy a decirlo si me voy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como hora del mar Te aseguro que me hundo para siempre en tu lugar Quizás tú venga, que te aleje quizás Que me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti No va a ser fácil poder resistir Procura conquistarme más Y no reparo de lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás lo que te meterás Y es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura no mirarme más Y no reparo de lo que en el acto te haré Procura se parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no reparo de lo que en el acto te haré Procura se parte de mí Procura no mirarme más Y no sobra lo que te perderás Y es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura no mirarme más Procura mujer que se acelere mi latido Ven procura mujer Procura mujer que se acelere mi latido Ven procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer que se acelere mi latido Ven procura mujer Procura mujer Ven procura mujer Procura mujer Y yo te hago con un brazo Procura mujer Y no se aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino Procura mujer, que no se le dé mi latino